Volviste a ser de las tuyas porque te sentía muy sola Te dije que no salieras y te fuiste con la bola Cuando me fui te hablé claro, te dije que no salieras Pero no me hiciste caso, anduviste donde quieras Quiero que me rindas cuentas de lo que yo te mandaba En que gastaste el dinero, porque yo no olvido nada Yo trabajando a matarme para tenerte contenta Pero ya ves lo que hiciste, no me tienes ni las cuentas Quiero que me rindas cuentas de lo que yo te mandaba En que gastaste el dinero, porque yo no olvido nada Quiero que me rindas cuentas de lo que yo te mandaba En que gastaste el dinero, porque yo no olvido nada Quiero que me rindas cuentas de lo que yo te mandaba Quiero que me rindas cuentas de lo que yo te mandaba